Muy buenos días. Quiero agradecer en primer lugar a quien nos acoge como anfitrión, a Ibeco y en su nombre al presidente Ángel y al director de la factoría, José Manuel, muchísimas gracias por acogernos. También quiero agradecer a Félix, como presidente de Fácil, agradecerle a él y a todo el consejo rector, a la directora, en fin, al vicepresidente, a todo el consejo rector de Fácil. Muchísimas gracias por este impulso. Creo que, además, hay que felicitar a Puentea por el trabajo realizado y no solo por el trabajo realizado, sino por el acierto en el diseño de la marca, englobando lo que significa Castilla y León, las nueve provincias, por un lado, y la capacidad de trabajo y de adaptación a las circunstancias. Quiero saludar también, como no puede ser de otra manera, al consejero de Economía y Hacienda y a todo el equipo de la consejería y de la Junta de Castilla y León. Porque yo creo que, tanto de los vídeos como de las intervenciones de la presentadora Alejandra y de Félix, lógicamente, tenemos que ir de la mano el sector privado, la Administración pública, el Gobierno de Castilla y León, quienes hacéis posible que esto sea una realidad. Y, por tanto, creo que, Félix, os agradezco vuestra implicación con esta tierra. Quiero agradeceros la implicación con Castilla y León y, sobre todo, porque seguís creando oportunidades de futuro para las personas de Castilla y León en todos los niveles y en todos los ámbitos. Yo creo que hablar de automoción es hablar de Castilla y León y, desde luego, hablar de Castilla y León es también hablar de automoción. Yo creo que, en estos momentos, son dos conceptos, son dos nombres que van obligatoriamente unidos y juntos. Es una alianza indisoluble que hace de la automoción una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma del tejido productivo de Castilla y León. Identifica lo hecho en Castilla y León como sinónimo de excelencia y de calidad. Hablamos de Castilla y León como tierra de sabor, pero tenemos que hablar de Castilla y León como tierra de motor. Y de ahí la importancia del acto que hoy nos congrega. Un acto que venimos a presentar esta marca, que está aquí en el panel delante del atril. Polo de la automoción de Castilla y León. Es un hito que va a marcar, desde luego, un antes y un después en esta tierra. Precisamente para la puesta en valor del ecosistema de la automoción en Castilla y León, en cuyo desarrollo, el Gobierno de Castilla y León, y fácil, venimos trabajando conjuntamente y de manera coordinada desde hace tiempo. Lo hemos hecho hombro con hombro, mano a mano. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Pues difundir nuestros valores, nuestras fortalezas. Pretendemos difundir una apuesta por el emprendimiento, por un lado, pero también por la innovación, por otro. Una apuesta por el progreso tecnológico, pero también por la sostenibilidad en ese proceso productivo. Y los números, algunos los ha citado Félix, otros voy a insistir yo en ellos. El 20% de la capacidad total de la producción de automoción instalada en España. Estamos hablando de un porcentaje de empleos muy importante en Castilla y León. También tenemos el 25%, el sector de la automoción, el 25% del Producto Interior Bruto Industrial. La mitad de las exportaciones están vinculadas con el sector de la automoción. Nos convierte, por tanto, en líderes, en referentes del sector. Citaba las plantas ensambladoras en nuestra comunidad, esas cuatro ya que son una realidad, y una quinta a la que hemos ayudado para que sea una realidad muy próxima. Además, otra planta de motores, 150 grandes proveedores y más de 35.000 empleos atestiguan lo que es una realidad. Los nombres de Renault, Ibeco, Nissan, Michelin, Antolin, Venteller, Briston, Gestán Palencia, Neumáticos Andrés, Lingotes Especiales, UF, Faurecia, son simplemente algunos ejemplos hasta llegar a esas más de 150 empresas a las que hay que sumar nuestras universidades públicas, nuestros centros tecnológicos, nuestros centros de formación punteros, nuestros trabajadores y profesionales muy cualificados. Creo que pone bien a las claras lo que significa la automoción en Castilla y León. Y es verdad que también se ha hecho referencia aquí que en estos momentos el sector, España entera, pero muy especialmente el sector, vive momentos especialmente complejos e inciertos. El incremento de los precios de la energía, también el incremento de las materias primas, la rotura del stock de las piezas claves como son los semiconductores, son algunos de los elementos que ponen elemento a la incertidumbre, pero también estamos en plena transición hacia una nueva movilidad. A pesar de las perspectivas de crisis y de esta incertidumbre en el sector, yo quiero decir que tenemos planes industriales garantizados por parte de los principales productores de la comunidad autónoma que ya están definidos, que están decididos también, que hay, por tanto, inversión en curso, que hay expectativas incluso de creación de más puestos de trabajo con nuevas inversiones. Lo hablaba Félix, lo recuerdo yo, Sweet Mobility. Hemos tenido un papel fundamental en la instalación en nuestra comunidad autónoma de esta empresa en Castilla y León. Desde la Junta siempre hemos apoyado a todas las empresas vinculadas al sector de la automoción. Bueno, en general, a todas las industrias que quieran instalarse aquí, que quieran seguir creciendo aquí, que quieran seguir innovando en Castilla y León. Trabajamos, en definitiva, con el sector para captar nuevos proyectos de fabricación, de acumulación de energía y de movilidad eléctrica para nuestra comunidad autónoma, para Castilla y León, y que fijen nuestra industria como elemento clave en la nueva movilidad. Y esperamos en los próximos meses dar buenas noticias. Tengo que decir también que una de las claves, una de las señas de identidad de Castilla y León es el diálogo. Y en este sentido, quiero anunciar la convocatoria de la Mesa de la Automoción Regional en el mes de octubre para trabajar sobre el futuro, para trabajar sobre la competitividad de este sector clave en nuestra economía. Estarán invitados, por supuesto, los miembros del Cluster Fácil y también los miembros del Diálogo Social. Tenemos retos a compartir entre todos y, sobre todo, tenemos que avanzar juntos. Tenemos que poner en valor encima de la mesa a toda la sociedad de Castilla y León el esfuerzo que hacemos el Gobierno de Castilla y León y también el sector privado. La transición a una nueva movilidad, aparte de ser justa, debe ser inteligente. No pueden cometerse los errores que se han cometido en el sector energético, en la transición del sector energético que ha sido acelerada y reflexiva e injusta. Hemos planteado nuestra posición y hemos llevado nuestra posición a Europa, cerrando alianzas con otras regiones, solicitando inversiones, solicitando también ayudas complementarias. Desde la Junta hemos insistido en las dificultades que supone para las empresas el cumplimiento de los requisitos, el cumplimiento también de los plazos establecidos por los fondos europeos. En la Conferencia de Presidentes tuve la oportunidad de solicitar personalmente neutralidad tecnológica, por un lado, y, por otro lado, la adaptación de la convocatoria del PERTE a las necesidades productivas. Unos meses después, tenemos la oportunidad de comprobar que los cambios en las bases y la convocatoria realizada ha sido insuficiente. Lo demuestra que el 80% del presupuesto convocado ha quedado desierto y, además, incluso con casos de renuncias a ayudas ya concedidas. De ahí, mi reciente solicitud al Gobierno de España para que se abra una negociación con la Unión Europea, reconsiderar los plazos de ejecución, reprogramar los objetivos y flexibilizar las condiciones de acceso a estos fondos, así como que se dediquen también fondos en estos momentos, fondos adicionales a la automoción, adaptados a la actual coyuntura. Lo que hemos vivido en la última convocatoria del PERTE ni es lógico ni puede volver a repetirse. Quiero terminar reiterando mi compromiso personal, el compromiso de mi Gobierno, el de toda la Junta con la industria en general y con el sector de la automoción en particular. Hemos estado siempre a vuestro lado en momentos de bonanza y también en momentos de dificultad. Lo hemos demostrado con hechos y, en estos momentos de tanta incertidumbre, lo vamos a seguir haciendo, en este presente y en el futuro que se abre a nuestros ojos. Sé que todos unidos, el Gobierno, el sector privado, vamos a conseguir demostrar una vez más lo que es Castilla y León, una tierra de emprendimiento, de laboriosidad y todos unidos, como establece la nueva marca, vamos a demostrar de lo que somos capaces, que hacemos muchas cosas, las hacemos muy bien y que somos capaces de mejorar de cara al futuro. Muchas gracias. 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 Gracias.